¿Cómo es que se va metiendo tan dentro de mí? Sin tocar la puerta, sin decirme quién es Sin saber mi caso, si vivo un fracaso O quizá otros brazos, pertenezco a mí ¿Cómo es que se va metiendo tan dentro de mí? Buscando una aurora, sin amanecer ¿Cómo es que estoy loco, herido en un pozo? Y ya pronto noto, otro amor perder Atrevida, atrevida Mujer que como yo, vive perdida Atrevida, atrevida Vivir una aventura más, por cobardía En un mar de dudas, como un cielo oscuro Sin lugar seguro, sin un beso puro ¿Cómo es que se va metiendo tan dentro de mí? Sin tocar la puerta Sin decirme quién es Sin tocar la puerta Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sé que pasa que nunca lo tenías Y me tengo toda la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sé que pasa que nunca lo tenías Y me tengo toda la vida Y me tengo toda la vida Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Tú sigues, sí sigues queriéndome este amor Por eso mi vida estoy mucho más Todo, todo, por Dios que todo Te quisiera dar Sigue, sigue, sigue siendo atrevida Sé que pasa que nunca lo tenías Y me tengo toda la vida Sigue, 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 sigue siendo atrevida 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 Sigue, sigue siendo atrevida Sigue, sigue siendo atrevida Y sigue, sigue, sigue siendo mi vida Saqué fuerzas que nunca lo tenías Y me te he vuelto a la vida Y sigue, sigue, sigue siendo mi vida Saqué fuerzas que nunca lo tenías Y me te he vuelto a la vida Atrevida, atrevida Mujer que como yo vive perdida